Continuamos, seguimos adelante Esta noche vamos a bailar la música bonita La música con sabor a México, Colombia, sí señor La música de mi compadre Miguel Ángel Díaz Y su grupo de cinco Vamos a trabajar un tema de mi compadre Miguel Ángel Díaz El grupo de cinco con sabor a México, Colombia esta noche ¿Quién la toca? 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 Agoniza Agoniza Ay, pero qué bonito tema A cargo del Grupo D5 Sí, señor, con todo el sabor a Pequicolombia Continuamos So ratchet That girl is such a fake model She definitely bought all her Instagram followers Who goes out on Mondays? Ok, let's go take some shots Oh no I feel like I'm gonna throw up Oh wait, never mind There's no vodka at this table Do you know anyone else here? Let's continue labor Should I go home with him? This night is the presence of the sound Ch-ch-ch-ch-ch Hey, baby, 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 baby Gracias por ver el video.